Desde las dirigencias y representaciones de la iniciativa privada se presentaron posiciones muy diversas y en algunos casos contrapuestas sobre los primeros 100 días de gobierno del presidente López Obrador. El nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, refrendó el voto de confianza y la mano tendida para la colaboración de los empresarios con el nuevo gobierno. Mencionó que la prioridad para los empresarios es preservar un clima de confianza para la inversión y reconoció al gobierno por su voluntad de combatir la corrupción. En el otro extremo, Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Coparmex, de plano señaló el gobierno de presidente López Obrador arrancó mal, muy mal. La razón de este comienzo adverso fue la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México para la organización patronal de tener la obra de infraestructura más importante del país a través de mecanismos pseudo democráticos, dijo, sentaron un muy mal precedente para la inversión. El dirigente minero y senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, está a punto de convertirse en el Fidel Velázquez de la Cuarta Transformación, a través de su confederación sindical internacional y democrática creada para apoyar una nueva forma del viejo corporativismo sindical que le permita al actual gobierno concretar algunas transformaciones socioeconómicas que tienen planeadas. A decir del analista José Antonio Crespo, la nueva estrategia sindical es una copia del viejo estilo del PRI, el cual había creado todo un sistema corporativo sindical desde 1938 y que mediante el movimiento obrero respaldaba las necesidades políticas y electorales del PRI y del presidente en turno para obtener privilegios y conquistas laborales. De esta forma, añade el analista, la creación de la Confederación Sindical de Gómez Urrutia será un imán para que los sindicatos priistas abandonen al revolucionario institucional y se integren a Morena. Con el apoyo absoluto de la bancada de Morena en el Senado de la República, la esposa del contratista favorita del presidente, José María Riobó, Yasmín Esquivel Moza, se prefila para ser una especie de ministra carnala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ocupar la vacante que dejó Margarita Luna Ramos. De acuerdo con fuentes senatoriales, las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano mantienen su rechazo a las integrantes de la materna propuesta por el presidente y conformada por la propia Esquivel Moza, Celia Maya y Loretta Ortiz. De acuerdo con los requisitos legislativos, la votación en el Pleno de la Cámara Alta debe sumar las dos terceras partes más uno y así alcanzar la mayoría calificada. Como se recordará, el jueves de la semana pasada fue aplazada la votación para este martes por falta de acuerdos. La abogada y ex magistrada, Yasmín Esquivel, está casada con el empresario José María Riobó, constructor de los segundos pisos en la Ciudad de México, cuando López Obrador fue jefe de gobierno. Una obra que se le asignó entonces directamente y es también el autor del proyecto de remodelar la base aérea militar de Santa Lucía y convertirla en una central avionera, como le han llamado sus detractores. La inclusión de Yasmín Esquivel en la terna despertó desde un principio airadas críticas de un gran número de organizaciones de la sociedad civil que se han movilizado bajo la consigna sin cuotas ni cuates en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuerzas Federales implementaron un operativo de búsqueda de por lo menos 19 personas desaparecidas el jueves pasado cuando viajaban en un autobús en San Fernando, Tamaulipas, informó el vocero del gobierno federal Jesús Ramírez Cuevas. Aunque precisó que por el momento no tienen datos exactos sobre el número y la nacionalidad de las personas, el hecho en sí mismo constituye un desafío al gobierno del presidente López Obrador, toda vez que no había ocurrido un caso similar en mucho tiempo, dijo el vocero. Reino Unido, Malasia y Singapur se unieron este martes a la serie de países que han ordenado suspender operaciones del modelo 737 MAX 8 de la estadounidense Boeing, luego de los mortales accidentes registrados en Indonesia y Etiopía en un lapso de menos de seis meses. Las medidas se dan mientras esperan resultados de la decisión del fabricante de aviones Boeing de actualizar el software operativo de toda la flota de ese modelo. Reino Unido también tomó la misma acción de prohibir el tránsito del Boeing 737 por su espacio aéreo y se espera que la medida se extienda por toda la Unión Europea. Líneas aéreas de Argentina, Australia, China, Islandia, Noruega y Taiwán se han insumado a la orden de dejar en tierra esta nave o bien cerrar su espacio aéreo en una decisión que seguirá sumando adeptos según especialistas. En nuestro país Aéreo México detuvo las operaciones de su 6-737 MAX 8 en espera de más noticias sobre las posibles fallas del aparato. Al cumplirse este martes 30 años de la creación de la World Wide Web o Triple W como se le conoce, su inventor Tim Berners-Lee lanzó severas críticas sobre el mal uso que se le ha dado, sobre todo en lo referente a la piratería, la distorsión de la democracia vía redes sociales, el robo de datos personales, acoso y ciberdelitos. Declaró que la filosofía de la Fundación para la Web es poder tener un control completo de sus datos. Hizo un exhorto para rectificar errores y evitar de manera delictuosa su utilización. La Triple W fue diseñada algunos años después de que John Lickhilder creara los primeros bosquejos de lo que sería la red de redes o internet allá por los años 60 en medio de la Guerra Fría y originalmente fue utilizada para intercambiar información militar. Para celebrar este acontecimiento, que ha transformado la historia y la vida de varias generaciones, está disponible ya una versión del protocolo original a la que es posible acceder en los navegadores modernos a través de este vínculo que está en su pantalla. Hasta aquí lo más importante de la información generada hasta ahora. Sigan informados, visiten www.claroydirectomx.com y en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!